Música Un poco más grande, pero es un 50 Los errores se pagan muy caros, aunque Cameron no suele cometerlos Cameron que lleva desde el 2010 subiéndose al podio en esta prueba de 50 baraza Vamos a disfrutar con la última carrera, uno de los grandes Una gran salida a Cameron van der Boer en esa calle, 4 Ahí le aguanta la salida perfectamente Shimanovic en la 2 Quizás Cameron va ligeramente por delante A ver el viraje en el cual también es muy bueno Cameron Sí, lleva la ventaja Ahí está, ahí está peleando por hacer doblete Peleando por acabar a lo grande El oro para Cameron van der Boer Récord de los campeonatos Se va a lo grande Cameron Con este nuevo oro, doblete, ha ganado el 50 y el 100 Y vienen a la familia de Cameron y de Chateleclos 25-41 ha triturado el récord de los campeonatos de Felipe Franca Este es el último último evento Justo una lente de la pole en el 50 meter ¿Qué te gusta? No, 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 seguro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!